Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKX, hermanitos. ¿Qué tal va la vida chicos? Nuevo episodio disponible y en esta ocasión pues vamos a hablar respecto a una imagen que se ha filtrado, que al parecer alguien ha tomado, respecto a un puntaje bastante raro del marcador. Sí, sí, o sea, alguien ha tomado una foto en donde se puede ver claramente el puntaje modificado, no sé cómo habrán hecho eso, vamos a analizar primero la imagen y ya luego pues vamos a validar si es falso o si es verdadero. Pero bueno, vamos allá chicos, vamos a la computadora para analizar esta imagen rara, porque soy Detective King y yo me encargo de estos misterios. Pero bueno, vamos allá hermanitos, vamos con este misterio, así que hermanos, para más misterios, más noticias, más filtraciones, también recordar, muy importante, un pedazo de like en este video y muy importante, suscribiros al canal. Dicho lo dicho, vamos por la imagen misteriosa. Hermanitos, y es que me han pasado la siguiente imagen, donde podemos ver efectivamente el puntaje modificado. A ver, se ve muy real realmente, parece una foto tomada de PKXD por el círculo, lo digo por el círculo, y por el puntaje se ve real, o sea, me refiero, no veo ningún tipo de modificación rara. Se ve muy real, la verdad, se ve, de repente me da y posea, o sea, hola, ¿qué hice yo para aparecer esto? No, pero fuera de broma chicos, se ve muy real la imagen, la verdad, o sea, dejad en los comentarios qué opináis al respecto. Lo extraño es que no son 222, sino son 22, por lo cual, ¡alguno de estos dos son falsos! Pero bueno, la imagen se ve muy real, la verdad, o sea, es una locura. Yo cuando vi la imagen dije, hola, son muy buenas, voy a alucinar, porque si algún día llegara a pasar esto, pues Timbalt se llevaría la victoria 100%, o sea, de pasar de 22 a 222, pues sería una total pasada. A menos que un hacker haya modificado el puntaje dentro del juego. Pero bueno, eso ya es un tema aparte chicos, así que hermanitos, dicho dicho, regresemos al maravilloso mundo de PKXD. Hermanitos, ya estamos aquí de regreso, o sea, ¿qué opináis? Dejen en los comentarios sus opiniones respecto a esa imagen bastante misteriosa. Yo en lo personal quedé un poco impactado, porque bro, ¿cómo es posible que puedan modificar ese puntaje, bro? Pero, pero, ¿cómo lo hacen? A ver, yo creo que es el del centro, obviamente, es este, es este el que han modificado, ¿eh? Sí, sí, este lo han modificado 100%, pero bueno, chicos, si os he imaginado que un hacker de PKXD haya modificado el puntaje por un minuto, y luego lo haya cambiado, sería muy raro, ¿va que sí? Y muy épico a la vez, no sé, cosas extrañas que pueden llegar a pasar. Pero bueno, ahí lo dejo chicos, un misterio más por resolver en PKXD. Vamos rápidamente a recibir nuestras recompensas por aquí, que no hayamos recibido, mirad todo lo que tenemos por recibir. Vale, vamos a recibir esto por aquí rápidamente, pim, pum, pam, pam, pum, pim, eh, vale. Vale, hola, sí, muy buenas. ¿Hola? Y ahora de repente PKXD no me da mi regalo. Ah, vale, perfecto, lo que todos queríamos, chicos. Lo que todos queríamos y estábamos esperando que pasara. Pues me ha sacado del server, sí, sí. Me ha sacado del server, chicos, impresionante. Vale, pues no pasa nada porque hago lo siguiente, me vengo aquí al centro y otra vez intento reclamar lo que me pertenece, que es justamente esto. Vale, perfecto, tenemos esto por aquí. Vamos a reclamar también los cascos de paso, mirad los cascos que buenos ya son. Son muy guapos los cascos de Team Balls, eh. Y las gafas, ojito, de Team Balls, ahí está también. Y tenemos por aquí dos premios pendientes, que serían estos dos. Que ya el siguiente sería la copa. Buah, es una locura. ¿Qué ganará, chicos? ¿Quién se llevará la de oro? ¿Team Balls o Team Flame? Dejalo en los comentarios. Pero bueno, eso ya es un tema aparte. Dicho lo dicho, lo que iba a recomendar en este momento es que si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, suscribiros ya mismo y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo. Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like. Así que hermanos, sugiero 100% estar suscritos. Y no perderse ninguna novedad, hermanos. Claro que sí. Vale, dicho lo dicho, vamos allá, chicos. Vamos por una partidinga, partidonga. Let's go to party. Vale. Vámonos. Perfecto. Vale. Vale. No, ya llegó muy lentillo, eh. Llego muy lentillo, chicos. Llego 14, 15. Ahí está. 15, 97. Vale, vale. No ha estado tan, tan, tan mal tampoco. Tampoco ha estado tan mal. Vamos a revisar que hayamos dejado un buen tiempillo por aquí. Ahí está, chicos. Record del server. Superperfecto. Por muy buen tiempo, por cierto, eh. Vaya tiempazo que me he marcado. O sea, brutal, eh. Me parece brutal el tiempo que acabo de hacer. Pero bueno, vamos allá. Nuevo tiempillo. Va, 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 va. No, hombre, no. Sin saltarte los puntos, Feli. De verdad. Ya sé que querías irte al sepelín. Que se está yendo el sepelín. Atrápalo, Feli. Atrapa al sepelín. Se los escapa. Dos, súbete. Hop. Oh. Oh. Me intento subir, chicos. Me intento subir. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, ya sin el cosillo de salto, F. No. Ya sin el cosillo de salto me puedo comer un buen... No, no, pero ¿por qué no he previsto el botón? Bueno, ya se me escapa. Ya se me escapa 100%, chicos. Se me ha escapado el sepelín. Se me ha escapado el sepelón. Pero bueno, vamos ya por la ronda definitiva, chicos. Ronda definitiva de carrera de los adellos voladores. Venga, vamos allá, chicos. La última la vencida. Let's go to party. Vale. Quiero revisar rápidamente. No había superado mi récord. Perfecto. Así que nada, vamos ya por la última rondilla. Vamos allá. Vámonos. Vale. Perfecto. Hop. Vale. Aquí yo creo que vamos a tener que bajar un poco. Vale. 13, 14. No, muy mal tiempo igualmente. 18 algo, chicos. No, 18 algo. Bueno, muy mejorable, la verdad. Muy mejorable, chicos. Pero bueno, he hecho lo mejor posible. La verdad, o sea, me he esforzado, hermanos. Es lo que importa, esforzarse la vida. Así que bueno, vamos a llevar a dormir rápidamente. A Bebe King, que por cierto, ya no es tan bebé. Ya está súper grande. Como puedes ver, ya es un grandulón bebé. Pero bueno, vamos a llevarle a dormir. Vale. Vamos a llevarle a dormir rápidamente. Perfecto. A dormir. Bebe King. Bebe King. Ahí está, perfecto. Ahí está durmiendo. Es que es muy terco. Pero bueno, ha terminado durmiendo. Así que no pasa nada. Es lo que importa, chicos. Que sea feliz y que descanse. Así que hermanos, espero que les haya encantado un montón del episodio. Recordad suscribiros. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Y ya está, chicos. Recuerden, yo soy Feli King. Chau, chau.